Este, que están los tres ríos, este, este. Ok. Fries! ¿Dónde está? No le veo. Aquí. Estamos de nuevo en el lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Qué es? No, pero ahora la cámara. ¿Cuánto cuesta? Si quieren, yo también las acompaño y comemos. No, yo las tomo a ustedes. No, yo las tomo a ustedes. Yo estoy filmando. Yo estoy filmando desde hace rato. ¡Ya está! ¡Primero! ¡Qué mierda! Tienes diez para ganar. ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Riquísimo! ¡Rico, rico, rico! ¡Una, dos! ¡No me va! ¡Dale! ¡Dale! ¡A comer porque no tengo tanta batería! ¿Qué quieres? ¡Te quiero más! ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡Te cuento que es riquísimo! ¡Mmm! ¡No pudo! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Uno, dos, tres! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Viste? ¡Qué capa! ¡Ahora él! ¡Dale! 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 ¡En mi vida he comido cosas peores! Bueno, entonces... Me recuerdo una historia de una... ...una niña... ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Que coma! ¡Que coma! Le vas a pasar la lengüita primero. ¡Rico! ¡Mmm! ¡Oh sí! No es que recuerdo que no la saca rápido. A ver, el otro... para que lo viva de así. ¡Venga! Vista! ¿Puedes que sigue? Es una cochinadita... A ver, te toca a mí. Una tostadita rica Nada, no tiene gusto a ni una buena Es como comerse un pescado Pero ese sí es feo Chao amigo